¡Hola, mis amigos! Por calendario, vamos a comenzar con la fecha. La fecha es 11-12-2020. 11 es el número del mes, 12 es el número del día, y 2020 es el número del año. Ahora tenemos los meses del año. ¡Lees los meses conmigo! Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre. Ahora, el mes es noviembre. La estación es otoño. Vamos a cantar la canción de los días de la semana. Domingo, lunes, martes, miércoles y jueves, viernes y sábado, los días de la semana. Hoy es jueves. Las letras en jueves son J-U-E-V-E-S. Ayer fue miércoles. Las letras en miércoles son M-I-E-R-C-O-L-E-S. Mañana será viernes. Las letras en viernes son V-I-E-R-N-E-S. Ahora, haremos el calendario de noviembre. Noviembre tiene 30 días. ¿Cuál es el patrón de noviembre? El patrón es un círculo morado y un cuadrado rojo. ¿Cuál es la forma de hoy? Es un cuadrado rojo. Ahora, hay tres patrones. Hay una línea horizontal con el patrón A-B-A-B. Hay un patrón vertical con el patrón A-B-A-B. Con una línea diagonal, el patrón es diferente. Ahora, el patrón es A-A-A o B-B-B. ¿Cuántos días hemos estado en la escuela? Cuéntanos conmigo. 10, 20, 30, 40, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 48 días en la escuela. Gracias por tu ayuda. ¡Gracias por ver el video!